No sé cómo empezar este vídeo, no sé cómo empezar este episodio, lo que ha pasado ha sido brutal, extraorbital, increíble, no sé. Bueno, como sabéis, esto es Pueblo Sosiego y en Pueblo Sosiego hay unas ruinas, las ruinas Sosiego. Pues bien, no quería perder mucho el tiempo ahí en las ruinas Sosiego, con lo cual he ido fuera de cámaras. ¿Y fuera de cámaras qué ha pasado? Pues mirad, voy a guardar aquí porque tengo dos guardados especiales para cada cosa. Primero vamos con el F2. En el F2 me ha salido Nyekam, que es un Magmortar de primer Pokémon de ruta. Y inmediatamente después de Nyekam, creo que es aquí, bajas y... Oh no, no es aquí, F. No es aquí, no es aquí. No sé dónde era, but... Ojo, cuidado con lo que sale tú. Vamos a ver si me acuerdo yo de dónde era. Era más para abajo, puede ser. Y de K. Creo que era más abajo y luego abajo a la derecha ahora. Ah, pues no. Pues equivocación mía, entonces. Eh, o aquí. Aquí puede ser. No sé, lo estoy buscando, bro. Aló, aquí, aquí creo. Creo que es aquí, creo que es aquí. Aquí, bajé y... A ver... No, tampoco. Eh, lo voy a acabar encontrando, no os preocupéis, chicos. Lo voy a acabar encontrando, ¿vale? Lo voy a acabar encontrando, ¿vale? Y os lo voy a enseñar. La he explorado y me ha salido... Ahora ya veo que si no es esta, si no, me puedo comer una por una. Y de por una. Revivir. Revivir. Chicos, chicos. Me he pasado la vida. Me he pasado la vida. Me he pasado el juego. Me he pasado el dual-lock. Revivir. De ja-ja. Porque lloro. Sin más. Sin... No, no sé, tío. Te lo juro. Eh... Mmm... Impresionante. Para quien no sepa lo que hace un revivir en un random-lock, básicamente el revivir te da un seguro para pokémons que no han muerto. Es decir, si se te muere un pokémon a partir de que encuentras el revivir, lo puedes salvar con ese revivir. Claro, ¿cuál es la cosa? Que a mí no se me ha muerto nadie. Entonces, básicamente, me vale lo mismo que un... Me vale lo mismo que Max Revivir, salvo que puedo salvar solo a uno en vez de dos. Pero vamos, otro nivel, otro nivel, otro nivel. Ahora mismo tengo como 12 vidas y un seguro para no perder una vida. Es que, sinceramente, chicos, sinceramente, es que... Es fantástico. Es fantástico. Es genial. Lo del revivir es genial, tío. Ahora mismo estamos en casi tercera medalla. Estamos, eh... Pues eso. Bastante, bastante bien posicionados en la posición estándar. Y, además, con un revivir ya. O sea, el Perla Random, lo que en comparación a cómo voy de Flying ahora... ¡Ojo! Y luego Diego QF. Diego Q, pues... Pues... Llora por... Por... ¡Ojo! Que me sale justo donde el Swampert, ¿no? Me acaba de salir justo donde el Swampert. A ver, no me espero un Swampert, pero a ver, primer botón de ruta es un... Odis, bueno. Bien. Comparado con el Mavkip del Perla, que no era un Swampert, era un Mavkip. Pero luego acaba siendo un Swampert. Shen. Pues Odis. Detecto Avalancha, bueno. Detecta lo que quieras, bro. Me he comprado repelentes, eso sí. Y... Y... Ñe... 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 Lo he capturado con la Buceobol. Flipad. No sé qué tiene que ver una Buceobol en unas ruinas. Pero le he capturado con una Buceobol. Y luego me ha tocado esa Copiobol que estáis viendo en otra Pokéball. Dejan. Así que Odis, ¿cómo lo vamos a llamar? Eh... I don't know. Lo voy a llamar... Ruby B. Ruby B. Ya está, Ruby B. Vale, ahora me... Ahora que ya tengo 58.500 repelentes, me gustaría echarme uno. Míralo. 7.39. Wow. 7... 7 horas 39 minutos lleva este juego. Lul. 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 Nada, en... Llevaba como mil no sé cuántas. Me ha tocado también esto. O sea, el reír el Max PP. El Max PP no sé a quién se lo daré. Otra garra rápida me tocó, cierto. Y... Tablas, Periscopio también. Bueno. Cosas fancias. El Periscopio ya lo tiene un Pokémon, o sea, no sé, no sé, tío, whatev? A ver, vamos a intentar que este señor no se fije en nuestra existencia. Mucha gracia. Y ahora, la idea es que con la bici podamos saltar esto. Ah, lo podemos, ¿no? No. Ah, ahora sí. Ahora fijo que podemos. Bien. Vale. Pues ya estaría. Vamos por esta ruta. Y ya está. Sorry, not sorry, pero soy hacker. No quiero combatir contra ti. Y ahora esta Poké volverá más a revivir, ¿te imaginas? ¿Qué así? Piedra Alba. Bueno. Bien. Bien, bien. Piedra Alba. Vale. Puede valer. Esa ceñoda me da mal doyor. Porque fijita mucho. Turú. Ahí hay un árbol de la miel, imagino que no más, ¿no? Sí, va a ser un árbol de la miel y poco. Tengo repel, así que me da igual. Mira, señores. No, no. Me quité repelente. Ahora no. Vale, ya estaría. Ahora ese señor que no se gire mucho, que no nos mire, porque no merece la pena que nos mire. ¿Para qué mirarnos si somos muy feos? Deam. Vale, ahora esta señora que me da. A ver. Me estoy tomando un descanso. Si fuera un Pokémon pájaro, mi movimiento favorito sería respiro. Ja, ja, ja. Tú también deberías descansar un poco. Respiro, supongo que me ha dado, no lo sé. No sé si me ha dado respiro o será random y pues a la verga. Por cierto, tendría igual que enseñar fuerza a... Tendría que enseñar fuerza a este Slaking. En vez de disparo espejo, supongo, porque ya tenemos ala de acero y paso de tren. Muchos aceros. Ojo, cuidado con esto también te digo. Vale. Vale. La idea es pasar de estos señores y ya está. A lo puedes subir. Perfecto. Subes aquí y a partir de aquí ya, bicicleta. A ver. Si se mueve algo. Gracias. Vale, no. Es combate. Es combate. No. No. Eres una combatiente y a mí no me gusta la gente que combate. Me dan asco. Los repudio. Vale. Repelente deja de hacer ese efecto. A ver. La Saidugadera esta. A lo... Tenía que venir no sé quién y no puedo pasar ahora por los Saidugs. No es bien de... Eso. Te lo tapan para que no puedas ir arriba. Básicamente. Me acuerdo que me trabé muchísimo en esta parte. En lo de los Saidaks. No sabía qué hacer y digo... Hola. ¿Cómo se mueven esos Saidaks? Buena. ¿Qué hay? Algunos de nuestros clientes son tipos duros que buscan pelea continuamente. No les hagas caso y descansa un rato. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Supongo que estos serán los tipos que quieren... Te doy la bienvenida. Estoy muy orgullosa de este lugar. Pero no me combatas, amiga. Si somos friends, no me hagas eso. A ver. Alguien me tiene que dar algo. ¿Qué hay? ¿Cómo va eso? ¿Querías algo? Aquí lo único que servimos es leche mumu. Ah, vale. Leche mumu. Normas de la casa. Vale, vale. Es que solo tienen que servir leche mumu. Porque si no sirve leche mumu, pues el negocio. El negocio de las leches. Se les va un poco a la... ¿Esta es la ruta cadabra? ¿Ruta cadabra? ¿Es ruta cadabra, chicos? Creo que es ruta cadabra. Es ruta cadabra, chicos. Bueno, para quien no sepa la historia, os la voy a volver a contar. Literalmente, esta historia está en los mejores momentos del Perla Random Lock. Pero os la voy a volver a contar porque lloro. Piru Jiménez, un youtuber que sigo, iba a ponerme mi mote a un Pokémon. Me tocaba poner un... O sea, me tocaba mote en el siguiente Pokémon que capturara, básicamente. Y aquí le tocó un cadabra que tenía que ser Dayago. Pero, básicamente, ese cadabra no se atrapó y se fue por teletransportación. Entonces, al irse por teletransportación a ese cadabra, no me pudo capturar y capturó a un Kriketun que se llevó el mote de Dayago. Luego, yo en el Perla Random Lock, hablando de ese cadabra, me salió un cadabra de primer Pokémon de ruta. Y yo flipándolo, like. Vale, la vida. Y, pues, ese cadabra si lo llamé a Dayago porque sí se capturó. Ahora, me sale otro cadabra de primer Pokémon de ruta y, pues, cierro el vídeo aquí. Tiro mi móvil por la ventana y, ven, sale otro cadabra. Que salgo otro cadabra y, de verdad, me tiro por un puente. Bonita, vale. Me, mira, te lo juro. Llega a salir otro cadabra. Llega a salir otro cadabra de aquí. Llega a salir otro cadabra de aquí. Y me parto, me parto en dos. Me parto en dos. Pero no. A ver. Menos mal, también te digo, o sea. Hubiera sido muchísima casualidad lo del cadabra, eh. Vale, se va a la primera. O sea, no a la primera. El primer... Hace un turno y se va. Básicamente. Uno, dos. No te vayas. ¿Cuánto llevamos, por cierto? Ah, que solo llevamos trece. Que yo creo que llevábamos ya veinte. Lido gol. Bien. Pues ya estaría. Bonita, capturado. ¿Y cómo lo llamamos? Cadabra. ¿Lo llamamos cadabra? ¿Lo llamamos cadabra? ¿Lo llamamos cadabra? Lo voto, lo voto. Cadabra. Genial. Nos ha salido técnicamente un cadabra en esta ruta también, chicos. Nos ha salido cadabra. Bueno, esto es subnormality, por favor. ¿Qué? Es que con la lluvia se peta una poca, ¿eh? Ah, que por aquí he venido. Soy subnormal. Vale. Por favor, no combatas, amigo. Jolín. Ahora mismo mi cara de pena no te la puedes estar imaginando, don señor. Eh, soy un busca tesoros. Y ganándote aquí conseguiré mi botín de hoy. Vaya triple. Pues nada. Literalmente, si tú me ganas a mí, será el botín de hoy. Si yo te gano a ti, me la va a sudar cuatro años y nadie se va a acordar de Ruimaniaco Curro. Ruimaniaco Curro. Ruimaniaco Curro. No se va a acordar nadie de ti. Nadie. Te lo digo yo. No te lo creas, bro. Pero es así. Nadie se va a acordar de Ruimaniaco Curro. El botín de hoy, el botín de hoy. Si tú me ganas a mí, será tu mayor proeza de la vida. Si yo te gano a ti, me la va a sudar cuatro años. Es la diferencia entre tú y yo, don Ruimaniaco Curro. De hecho, no te preocupes. Si tú me ganas el loco y pierdo aquí, vas a ser recordado. Argo. Pero a malas. Así que... Pero ya te digo yo que 100%, bueno, 99,999% nadie se va a acordar de ti, Ruimaniaco Curro. Ruimaniaco Curro. Que nadie se va a acordar. Me ha sacado un Salamence bueno. ¿Y qué? Hay que nivel al 23, vale. Tengo que subir urgente. Tengo que subirme al 26 urgente, también te digo. Ahora que es Ruimaniaco Curro. Ruimaniaco Curro. Ruimaniaco Curro. No, que nadie se va a acordar de ti, Ruimaniaco Curro. Vamos a buscar el nivel de la tercera líder. Que no sé quién es, en verdad. En fin. Líderes. Gimnasio. Bueno. ¿Quién es? Líderes. Es que mi móvil escribe como el culo. Líderes de gimnasio. Diamante. Ruimaniaco Curro. No puedo ganar. Eres demasiado fuerte. Ruimaniaco Curro. Si ya te lo he dicho, Ruimaniaco Curro. A ver. Roco, Gardenia, Brega. Al 30. Al 30. Vale. Tenemos que subir, eh. We have to level up. Tururú, tururú, tururú. Vamos a llevarlos a todos al 26, yo creo, eh. Vamos a llevarlos a todos al 26, yo creo. Mucho. Rayo carga. No, pero ya tienes rayo. Deja de... No, 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 Raya ya te viene bien, Raya ya es el pedazo, como mucho trueno te aprendería porque, en fin, pero, ¿pa' qué? No te hace falta, créeme, Pikachu. Reper metal, bueno. Represión metal ahora pa' aquí, si ya tienes el disparo espejo. Voy a aprender fuerza y se lo voy a quitar igualmente, así que da igual. ¡Suscríbete al canal! Vale, y ahora me queda Bypex por levelear. Vamos, Bypex, te voy a levelear por primera vez porque has estado en el equipo después de 8 años y medio gracias al chiquiflux que ocupaba tu puesto para hacer corte. Se me peta el juego y todo de lo emocionado que está. O sea, ha hecho un parón para llorar el juego y decir, tío, Bypex, al fin subes de nivel. Mira, otro parón y todo. Es que, Bypex, estamos todos emocionados por lo que estás consiguiendo en la vida. ¿Espabila pa' qué? ¿Qué es eso? ¿Espabila? 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 Nada, sé lo que es espabila, pero... Tipo, 60... Caca, caca, Bypex, caca, caca. No aprendas eso, caca. Caca. Y último nivel de Bypex, al fin va a estar al nivel de todos, Bypex. Grandioso, grandioso, Bypex. Hoy es un día fuerte, es un día increíble para la historia de la humanidad. Seguramente el progreso de la historia se acuerde de Cristóbal Colón y se acuerde de Bypex porque ha subido de nivel. La lluvia me laguea muchísimo, tío. Me laguea muchísimo. Vamos a ver. ¡Qué grandiosa Pokébol es! Vale. Me da que no sirve para mucho el Cardumen, pero... No, 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 no Ojo por ojo, diente por diente Si es la ley del talión Eso está bien para combates Pokémon Pero si se trasladara a la vida Real Jamás se pondría fin a los Conflictos Eso seguro Ah pues por una vez ha salido Worth a hablar con alguien tío Si señor Que me regalas Y su efecto Ah contador Creo que me da contador O sea dentro del juego Creo que es contador por eso Por lo del ojo por ojo Diente por diente Otra vez corte tío Que asco Que asco lo del corte tío Es que Too much corte tío Too much corte Lo veo Innecesario tanto corte De verdad Pa que tanto Pa que tanto corte Un Pokémon diamante No se necesita No se necesita tío Dejadme en paz Con el puñitero Corte de mierda Vale Me sale un Pokémon en la última Vamos a dejarlo pasar ¿Quién es? Claro Nada literal Si me sale un puñitero Cadabra Es que Aunque no sea Pañar Pokémon de Ruta Lo capturo por los Jajas Y ya está Y lo llamo Dayao No lo podría usar Hasta la liga Pokémon Porque como ya sabéis Los Pokémon Cancelados Y tal No se pueden usar Hasta la liga En la liga Ya en las elecciones Puedes hacer lo que te salga Del pico Paso de emplear corte tío Vipex Necesita Vipex requiere un poco de atención Vipex no lleva teniendo atención Vamos Desde hace muchísimo tiempo Yo quiero darle atención No quiero cortes al Chiquiflur ¿Pero qué pasa con las tablas? Por Dios Todo tablas Todo tablas A ver ¿Qué me cuentas ahora? Tres seres nacieron Para unir el tiempo Y el espacio Sí Pues vale Muy bien Me alegro tío Aprendiendo mitología Pokémon Con las tablas Que me salen En este juego Bueno La peta Slowking A ver Creo que ya se acaba el episodio By the way Sí Vale Vamos a dejar El episodio Por aquí Espero Que os haya Gustado La verdad Ha estado muy entretenido Además Hoy hemos dado Un paso de gigante Con lo del revivir Yo creo que Este revivir Va a ser muy significante A lo largo del bloque Diego Q Pues no le ha salido ninguno Así que F Y pues nada Mucho corte Así que paso Después del gimnasio este Me acuerdo que hay que hacerlo De los Psyducks O bajar Por no sé qué No sé No me acuerdo Pero algo así Hay que hacer O sea Había que volver Por esta ruta Me acuerdo Porque básicamente La rayada Que tuve Aquel día Del gimnasio Pues eso Aquel día Del combate Con Maya Pues me acuerdo Que estaba volviendo Por esta ruta De nuevo Pues nada Terminaré esta ruta Supongo De fuera de cámaras A no ser Que me salga Otro Max Reir En el cual Os lo volvería a enseñar Y pues De jajas No creo que pase eso De nuevo Y si pasa ya Sería un poco De De lol Bueno Otra Pokeball Que no voy a poder Coger Porque no quiero Ponerme corte Bonita vale No Bonita caca Bonita caca Por ahora Porque ya lo tenemos Y se llama Cadabra Así que caca No quiero Venga huye Venga huye Halo Literalmente Estoy esperando A acabar la ruta Aunque sé moralmente Que no se va a poder Acabar la ruta Hoy Porque tengo que hacer Este combate de mierda Doble Así que Que es esto Hierba Hierba mental Llega a ser Una hierba a revivir Y Nos reíamos todos Pues nada Vamos a hacer el último combate Porque al fin y al cabo Es lo que hay que hacer Y ya estaría Y lo dejamos Combato con quien Se me pone delante Pues combate contra esa señora Que lleva media hora Delante tuyo Del ginásio rocabelo Pero antes ¿Qué gimnasio rocabelo Vas a hacer tú Si te veo siempre Parada ahí Haciendo el subnormal Y esperando a que yo te hable Para entrar Grubon Grubon y Darkrai Grubon y Darkrai Grubon y Darkrai Grubon y... Pero estamos tontos Bueno, 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 bueno Estamos loquísimos Estamos loquísimos Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A Darkrai A Darkrai por favor Quítale de encima Quítatelo de encima Quítatelo de encima Quítatelo de encima No, crítico F Ya este nada No le quita nada Trapicheo y... Retrocede Vamos, tonto Vamos, tonto Sí, señor Sí, señor, tonto Sí, señor Vamos Otra avalancha Y... Bueno, bueno Va a durar esto Cuarenta y pico minutos Machada al Grubon Machada al Grubon Darkrai está F Darkrai está F, chicos Crítico además Otro crítico, LOL Y ahora Grubon No me des muchos problemas Bucle arena Bucle arena, chicos Bucle arena Vale Machada Y muerto el Grubon Tiene que estar muerto Tiene que estar muerto No, no está muerto Baja la velocidad No sé qué hacer Y que me saca Dusknoir Creo que voy a seguir con avalancha Avalancha Y... Machada de nuevo al Grubon Quiero matarlo Quiero matar al Grubon Dusknoir muere Crítico Perfecto ¿Qué te pasa con los críticos, tío? Grubon retrocede Vale Grubon Ha retrocedido El otro evita el ataque Bueno 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 Muere No, un PS Estoy con el Bucle arena Estoy con el Bucle arena No puedo cambiar Estoy con el Bucle arena No puedo cambiar Necesito hacer avalancha Y este curarse a sí mismo Refresco 60 PS Este vale 60 te vale Bien Retira a Grubon Altaria No evites el ataque a Altaria Avalancha a los dos A los dos A los dos Altaria tiene que morir No, no muere Qué difícil lo veo Qué difícil lo veo Qué difícil lo veo Bola sombra De nuevo a Vipex Bucle arena Acaba ya Bucle arena Acaba ya Me van a matar a Vipex Me van a matar a Vipex Me van a matar a Vipex Avalancha ¿Puedo cambiar? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Puedo cambiar Vale Vale Bola sombra A ver cuánto me quita A ver cuánto me quita El bola sombra Altaria creo que está F Bien Bien Altaria está F Y el Dusknoir No Bloqueo No puedo escapar Vamos a ir dejándolo por aquí Like Va a sacar ahora al Groudon Y es cosa de hacer Disparo espejo al Groudon Y rayo al Dusknoir Ya está Ha durado más de 30 minutos Seguro No pasa nada Lo siento Bros Pero Yo que sé Ya está Adiós No pasa nada 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 Gracias.